Apreciados barranqueños, hemos invitado a los usuarios y como usuarios en una manifestación pacífica de indignación por el tema del sobrecosto y las tarifas ilegales en materia de alumbrado público que nos están afectando el bolsillo de los barranqueños. Cuatro elementos importantes. ¿Por qué no debemos pagar el alumbrado público? Primero, porque es un contrato que se firmó desde hace 20 años, pero que lo prorrogaron en el 2014 el alcalde del Quindaviva de una altabona. Cuando el contrato decía que se debía prorrogar a solicitud tres años antes, es decir, en el 2016, pero lo hizo en el 2014 para garantizar en efecto la prórroga de un negocio que creó en el año 99, cuando también había sido alcalde. Segundo punto, ¿por qué no se debe pagar el alumbrado público? Porque Barranca Bermeja no le queda un solo peso de ingreso de esta concesión. Esto es un negocio que indigna que bajo el dolor de la gente que le están metiendo la mano al bolsillo que nos toca pagar el 10% sobre el consumo en una ciudad tan caliente, que tenemos altas tarifas, sea tan desconsiderada la forma como nos están afectando. Al alcalde municipal el llamado es muy respetuoso. Hay que cambiar las tarifas de alumbrado público, hay que acabar este negocio que es enriqueciendo las familias de Bucaramanga. Y este negocio que el Quirbueno lo quiso amarrar en el 2014 y que nos está afectando hoy en medio de la pandemia es un motivo para que todos nosotros no paguemos el alumbrado y exijamos en efecto el cambio de esta tarifa.